Ya, llegó tu hora, es tu momento, esta es tu marcha, tu mundo, tu lugar Esta es tu onda, esta es tu gente, vení, 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 júrate ya Siempre se puede, solo hay que hacerlo, hay que sentirlo, vivirlo, hay que volar Dale con ganas, ponle tus fuerzas, vení, 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 júrate ya Júrate conmigo, vení, vení, júrate ya, a ser como soy Júrate conmigo, me juego por vos Júrate conmigo, que tú quieres mi corazón Júrate conmigo, me juego por vos Júrate, 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 júrate ya Júrate, 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 júrate ya Abre tu mente, sobra tu cuerpo, dale con todo, sentir la libertad De ser el dueño, de tu presente, vení, 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 júrate ya Llego tu hora, es tu momento, esta es tu marcha, tu mundo, tu lugar Esta es tu onda, esta es tu gente, vení, 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 júrate ya Júrate conmigo Y a mí me encantaría acercarme a la segunda, pero no puedo. ¿Saben por qué estoy acá en esta bandeja y todos me miran? ¿Saben por qué? Porque hoy es la final de la súper, súper batalla de los DJX. Y no saben el programa que tenemos, un programa espectacular. Y mañana, Azúcar Moreno con nosotros. Y el jueves, Pablo Rago y Raquel Mancini, sí. Se enchastran y se juegan con nosotros en los Juegos. Y el viernes, 100 programas cumplimos, claro que sí, 100 programas. Y el Día de la Madre, perfectamos el Día de la Madre. Con esta tribuna espectacular, con vos, con vos que te queremos. Vamos ya, 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 a nuestra Max de hoy. ¡Sí se quiere! Es una sospechosa. ¿Por qué es genial? Porque es cara dura. Porque es linda. Paola Di Francesco, 18 años. Es de Sagitario. ¿No tiene novio? Porque es contrivino. Es una genia. No es una genia. Porque es independiente. Y es una genia. Dice que se muere por Gaspar. Porque le gustan los morochos de ojos claros. Y yo estoy acá, con mis dos Max de hoy. ¿Cómo estás? Hola. ¿Todo bien? Que son el D.Sanzo y Ezequiel Dero, por supuesto, los jurados, para nuestra final, final de la batalla de los DJs, con Marcelo y Fernando. ¿Se acuerdan la semana pasada? Bueno, Marcelo y Fernando se van a jugar hoy en esta super batalla de los DJs. ¿Y saben qué? Tenemos un minutito. Carteles. A leer carteles. Vamos. Venga, chicos, ayúdenme. Santa Clara del Mar. Lugano. Lugano. San Marín. Montegrande. Vanquiel. Allá arriba está Tucumán, el Colegio Guillermina. Rosario. La Candelaria. Isfa. Instituto Ricardo Guiralde de Vanquiel. Todo Quilmes que siempre está con nosotros. Allá un cartelito rosa que dice Bella Vista. Bueno, Vanquiel, el San Andrés de Vanquiel. La Candelaria. Perpetuo Socorro. Un montón de carteles que se juegan por las chicas y por los chicos. Sagrada Familia. Chasco Bus. El Santa María. El Cristóbal Jiquen de Palermo. Inmaculada de Villa Domínico. Y nos vamos, nos vamos con toda esta tribuna porque nos espera un programa espectacular. María Laura. Ahora van a participar chicos de Vicente López, chicas de Viñer. Si empezamos, Armando. Las caras. Claro que sí. Y vamos a bailar. Es un lindo, vivir, vení a jugar. Dale con ganas, con tu fuerza. Vení, 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 jugáte ya. Jugáte conmigo, vení, vení, jugáte ya. Hacé como soy. Jugáte conmigo, me juego con vos. Oh, 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 oh. Jugáte conmigo, que es lo que encuentro es. Vení, 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 jugáte ya. Jugáte conmigo, vení, vení, jugáte ya. Hacé como soy. Jugáte conmigo, me juego con vos. Oh, oh, oh. Jugáte conmigo, que es lo que encuentro es. Jugáte conmigo, que es lo que encuentro es. Claro que sí, seguimos con esta tribuna espectacular. Bárbara de Díaz Martes, jugándonos con todo. Con Ataque 77 también. Y ya vamos a presentar a los chicos. ¿Tu nombre? Leo. Leo y Martín, que se juegan con Carolina. Hola. Hacelo por mí, ganale, ganale Hernán. Sí, le voy a ganar a Hernán, esta vez seguro. Esto es lo que no tengo yo, mejor está de nada. A cantar esa tribuna mientras presento a las chicas. Silvana. Romina. Silvana y Romina, que se juegan por Hernán. Hola. Y con Hernán. Es una lástima, pero va a perder Carolina. ¿Va a perder? Las chicas dicen que no las mires a los ojos porque duele. Bueno, vamos a ver cuál de los dos equipos arranca con la primera ronda de preguntas y respuestas. Con el juego de las caras, chicos. Ustedes lo que tienen que hacer es colocar en 30 segundos partes de alguna de estas caras. Vayan sacándolas, Caro y Hernán. A ver, no tenemos... No, hoy no tenemos nuestras bateas. Las vamos juntando. Es una posta. Primero sale uno, pone una parte, después sale el otro. Tienen que quedar perfectamente colocadas. Atrás de las mesitas, chicos. Equipo rojo, equipo azul. Nos queda un ojo. El ojo que duele. No me mires a los ojos porque duele. ¡Qué buen tema! Mató, mató ataque en obras, ¿eh? Dejó gente afuera. Bueno, vamos. Chicos, ¿ya están listos? Héctor. Hola, Cris. Por favor, no me mires a los ojos. Me encanta mirarte a tus ojos. Pero vos tenés unos ojos que duelen de tan lindos. No tanto como los tuyos. Bueno, 30 segundos. ¡Reloj en el aire! ¡Listos! ¡Ya! Largaron con todo. A ver, a ver quién pone más... Hasta que no llegue el... No, 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 no. No, hay que hacer la posta, chicos. Hasta que no llegue el compañero no puede salir. Vienen con todo, 20 segundos. Tarde de martes. Equipo azul, equipo rojo. Las chicas contra los chicos. A ver quién hace el muñeco más lindo. ¿A quién se parece? Bueno, a tu preceptor. Ajá, el jefe de disciplina. Que al rector. ¡Oh! Hay profesores de historia, seguro. Cinco segundos. Segundos. Nena, ¿qué? ¿Voy bien? Voy mal. ¡Tiempo! ¡Tiempo! A ver el equipo rojo. Le quedó... ¡Oh! Una oreja, dos cejas, dos ojos medio bispos de ojo, ¿eh? Sí. Una nariz, una boca y medio bigote. Sí. El labio, ya lo dije, una boca. Se le cayó todo al equipo rojo. Equipo rojo, 20 puntos. Por participar en este programa y divertirte muchísimo, te llevan este premio. Para los chicos, Cris, un jean y una remera. Y para las chicas, una minifalta y una remera de Lee, an American Tradition. Y además, otro premio muy importante, Héctor. Cada participante se lleva un par de zapatillas Converse All Star Original Baby USA. Importadas, chicos. ¿Querés bailar? ¿Querés escuchar la mejor música? Escuchá la música de Cris, la música de jugantes. ¡Ahí va! Te amo, te amo, te amo. Y voy a decirte un día. Te amo en silencio, no te tomas. Acá de perder mi señal. Te amo, te amo, te amo. La música de Cris, la música de jugantes que se está vendiendo bárbaro en Tucumán. Que está levantando mucho en el ranking de ventas. Y también en Rosario, en Santa Fe. Te amo, te amo, te amo, te amo. Yo también me muero por vos, Héctor. Y ya paso a presentar al equipo azul. Desmacho. Díganlo ustedes, porque yo hablo mal inglés. De Cassins. Los primos, ¿son primos? Sí. Sí, bueno. De Cassins, son Martín Pastene, de Vicente López, de Pisces. Su gran sueño, tener una moto. Así que se te puede dar, ¿eh? No va a ser una moto, pero un buen ciclomotor. Y su amor imposible, Raquel Mancini, que viene a jugarse a los juegos con nosotros. El jueves, creo, ¿no? El día jueves. El jueves, Cris. Y Leonardo Pastene, primo, también de Vicente López, del signo de Libra. Bueno, Leonardo, qué bárbaro. A ver, decí tu gran sueño, al micrófono. Ganar el premio Nobel de Medicina. ¿Quiere ser médico y ganar el premio Nobel? Muy bien. Tenemos un leluar entre nosotros, señores. Muy bien. Y su amor imposible es Julia Roberts. No te la podemos traer, pero... Es otro premio Nobel. Bueno, y las chicas que son las Inis, que son Silvana Moretti, del barrio de Liniers. Tienen toda la hinchada ya las Inis. Su signo es Leo, su gran sueño triunfar en todo. Y su amor imposible, Axel Rose. Sueña chiquito, ¿eh? Y nos Romina Pizela, también de Liniers, del signo de Libra. Su gran sueño es ser feliz, qué buen sueño. Y su amor imposible es Tim y Johnny y Tip. Muy bien, chicas. Y ya empezamos con las preguntas para The Cousins. Ah, ¿qué? Los ganadores. Ah, con los ganadores. Yo ya pensaba empezar con los chicos. Bueno, entonces con las Inis, chicas. Tengo una birón y que se desarma toda. Julio Cortázar. Julio Cortázar. ¿Fue un pintor, un escritor o un músico? Escritor. Correcto. Silencio, la tribuna. Estas las chicas la sabían, se nota, pero soplan, ¿eh? No, no van a soplar, así las chicas se concentran. ¿Qué instrumento musical ejecuta Lito Vitale? Silencio, chicos. Rápido, chicas. Chauta. No. El piano. Claro, el piano y los teclados. Tienen unos temas alucinantes. A jugar, chicas. Pretty Woman con nosotros. Vamos a jugar a llenar este tubito hasta la marca en 30 segundos. Hablando de Julia Roberts. Con las balas, con las piernas, con las manos, con los pelos, con lo que tengas ganas, con lo que tengas a mano. ¿Tiramos? ¿Sí? 30 segundos. Reloj en el aire, listas. ¡Ya! Con Pretty Woman. Dejamos Pretty Woman. Y volvemos a chupar. A ver cómo canta la tribuna. Las idis jugándose con nosotros. No sabían, no sabían las respuestas. Pero claro, Silito Vitale con una b... Bárbaro los teclados. 15 segundos, chicas. ¡Sábelo todo! ¿Qué querés saber, Cris? Quiero saber... ¿Con quién sale Hernán? ¡Oh, con todas! ¿Y Carolina? Carolina. ¡Oh, también hay una lista! ¡Uno! ¡Tiempo! A ver, a ver, a ver. Me parece que no, Nes. Sí. ¡No, no, no! ¡No, le falta medio centímetro, chicas! ¡No! ¡No, no, 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 no! Las chicas no lo hicieron. ¡Legio! ¡Chajero, punto! ¡Vamos a The Cousins! ¡Chicos! Silencio, tribunita. Atención, atención a esta pregunta. Después la va a hacer la tribuna, que tanto le gusta participar. Con la mano derecha, cualquiera de los dos, ¿eh? Sí. Con la mano derecha, tocate el occipucio. A ver. ¿A dónde se toca? Y el ombligo se está tocando. En la pancita. No, 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 muy bien. A ver, Carolina, tocate el occipucio con la mano derecha. A ver, a ver la tribuna, la tribuna, Cris. A ver qué se toca el occipucio. ¡Ay, sí! ¿A dónde, a dónde? Sí, abajo. Ah, era casualidad se tocaba el... Nadie, nadie sabe dónde queda el occipucio. Acá hay un chico que se toca el occipucio, de suéter rojo, ¿sí? ¿El de suéter rojo? ¿Dónde, a ver? Sí, sí, ahí se sacó la mano. Muy bien, acá. Él, claro, bien, vos. Atrás del cuello, justo donde comienzan las vértebras de la columna. Y a jugar con Yuya. Todo el mundo está feliz. Tres huesos, esto es una aposta. Tienen que pasar por la puerta a la cucha, buscar el hueso, volver por la misma, el mismo recorrido. Dejar el hueso en el platito y recién sale el compañero. Tres huesos. Tres huesos en 30 segundos para los primos en inglés. ¿Por qué gritan? Eso es. A ver. En la música de Yuya con nosotros también. Reloj en el aire, chicos. ¡Ya! ¿Cuánto patas, chicos? Yo quiero ver el perro ahí, agarrando el hueso, chiqui, chiqui. Ahí van. Tenés que hacer la carrera. Primero la aposta. Eso es. Puso el huesito en el plató. Ahí va el segundo huesito de los chicos. Tienen buen tiempo, ¿eh? Me parece que Carolina hoy va a tener su buen día. No, no, ahora sí. Se juegan los perritos, se juegan, ¿eh? En cuatro patas, cuatro patitas, cuatro patitas, muñeco. Eso es. A ver. ¡Sí! ¡Qué hueso, sí! ¡Claro que sí! ¿Los chicos cuántos puntos tienen, Héctor? Ahora tienen los 40 puntos de la prenda. Los 40 puntos y las chicas tienen 0 puntos. Eso es. ¿Qué va a pasar en la segunda rosa con nuestro Juegos y Frutti? Y no sé, quédate a verlo. ¡Jugaré conmigo, Jesús, el corazón! ¡Jugaré conmigo, me juego por vos! Espera, espera, Hernán, espera, ¿eh? ¿Qué se te cayó? Ahí, ahí va. Ahí va, ahí va. Con nuestro juego nuevo. ¡Ay, Hernán! El pádel gris. Tenemos un juego buenísimo, unas paletas con unas pelotas pinchudas. Ajá. Pero otra vez, la cosa no es que yo la ataje, sino que la ataje tu compañera que está ahí con el, ¿cómo se llama la red para cazar mosquitos o mariposas? Sí. Lo mismo para vos. Tienen que atajar tres de estas pelotitas pinchudas. Vos se las tirás con nuestra paleta, ¿sí? Y entonces una vez que atajen las tres pelotitas, venimos por acá, venís corriendo, 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 llegás a la manija y empiezas a subir el super dedo y el super dedo llega al zapato y cuando llega al zapato, ahí, 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 lo que puede llegar a pasar. Para el otro lado. Esto no es por tiempo, ¿eh? El ya tuyo, entonces. El que primero tenga las tres es el que abre la segunda ronda, que es con el juegui frutti. Así es. Preparados, listos, ya. Tarde de martes en Júgate Conmigo. Justo estamos a mitad de mes. Flaca, flaca, flaca. Flaca, flaca, flaca. Uno de los temas de la música de Cris. No quiere el equipo azul, ¿eh? No, no quiere el tres todavía. A ver, a ver, a ver. El equipo rojo va con todo hacia arriba. El equipo rojo, sí. Tiempo en el equipo rojo. 20 puntos para el equipo rojo. Y yo ya estoy acá frente a nuestro panel del juegui frutti y lo vuelvo a explicar para la gente que no pudo ver ayer el programa. Este es un panel de letras. Están todas las letras del abecedario, más los comodines. Cuando los chicos pulsan un pulsador electrónico. Y el panel da vueltas, vueltas, vueltas. Para en una letra. La letra que para, sacamos un cartoncito. Por ejemplo, para en la letra F. F. Flores que empiecen con la letra F, Caro. Nada. Bueno, así. Y tenés que encontrar la flor que empieza con la letra F, ¿sí? Florencia. Pero es una chica. Que me sopló un chico, no es una flor. Es verdad. Si llega acá en uno de los comodines, ustedes eligen la letra que prefieren, ¿sí? Quiero aclararles antes de empezar el juego. Que Hernán tiene un pequeño problemita. Resulta que su teléfono sigue llamando al teléfono 91. Están molestando a un pobre señor comisario que ya no sabe qué hacer. Hernán cambió su característica, su teléfono hace dos meses. Así que no llamen más, ¿eh? No lo llamen más porque ya tiene otro teléfono que no está en la guía. Y ahora sí, el juez y frutti para las chicas del equipo rojo. Eso es. A ver, chicas. Pulsando. A ver, ¿a dónde se detiene la luz? Ya paró. Ya paró hoy. La letra T. A ver, elijan el cartoncito. Atención, la letra T. Cartón número... El cartón número 17. 17. Animales, que empiecen con T. Toro. Muy bien, Toro. Toro. Toro para las chicas, 20 puntos. Otra vez. Segunda pregunta. ¿Letra? No lo veo. Otra vez, pulsen, chicas. Ahí está. R. R con R. Letra F. El número... 46. 46. Conjuntos musicales que empiecen con R. Rata Blanca. Rata Blanca. Muy bien por las chicas. Otra vez, pulsando. Otra vez, pulsando. A. Litra A. Ja, ja, ja. 47 es el número. 47. Actrices argentinas cuyo nombre empiece con A, nombre o apellido. Ana María Piquio. Ana María Piquio. 3. Última para las chicas. Pulsando. S. S. Número... 23, señor. 23. Ciudades de Argentina que empiecen con la letra S. Salta. Salta, correcto. Salta, correcto. 100 puntos que ya son de ustedes. Vamos a jugar al desafío físico, chicas. Vamos a jugar al básquet de cabeza. Había Salta, San Luis, Santiago del Estero, Santa Fe. Muy bien. ¿Quién se sienta? San Salvador. San Salvador de... Uy, dos S. Ponele el básquet en la cabecita. Muy bien. 30 segundos. Tienen que pincharse tres globos en la cabeza de tu compañera. En 30 segundos, ¿eh? Reloj en el aire para las chicas. No, no, los puntos no se les den cuenta. Listas. ¡Ya! Se lo dio en la cabeza, pobrecita. Uno. Uno que entró. Ahí va Raquel. Uno por ahora. 19 segundos. ¡Uy! Se lo dio justo, justo en la antiparra. ¡Ay! 15 segundos. ¡Con fuerza! ¡Más fuerte! 10 segundos, chiquilina. ¡Dos! ¡Dos! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó, Raquel? ¡Tiempo! Pero no importa, las chicas no suman puntos, pero no se les restan. ¡100 puntos! ¡Eso es, Cris! Y vamos con nuestro Juegi Frutti para los varones. Voy a buscar mi cajita con los cartoncitos. Y vamos para los varones. Pulsando, chicos. The goes in. S. ¿Ya está? No, la S fue recién. ¿Aló? La S no fue recién, Cris. Ah, fue recién. Claro, hay que pulsar. No, no. Bajá y pulsá. A ver. No se había movido aún la letra. ¿Se le trabó? Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, destrabada y allá. Ahí está. Ya lo tenían trabado las chicas. Era Hernán que estaba haciendo trampa, como siempre. No, la letra B corta. B corta. B corta, señor. Sacan el cartoncito y el número es 37, Héctor. 37. Verduras, hortalizas o legumbres que empiecen con B corta. Rápido, rápido. Rápido. Perro. ¿Cómo? No. Perro es con velarga. Pobrecito, no. Y los chicos, no llegan ya. Ya, ya, ya. Las chicas pasaron a la posta final. Eso es. Bueno, chicos, vengan. ¿Quieres jugar igual al juego este? ¿Sí? Nos vamos a divertir como locos. Vamos a preparar la ensalada. ¿Quién la va a preparar? ¿Vos te la comes? Bueno. ¿Alguien sabe verduras con la letra de corta, Héctor? Eh... Ja, ja, ja. Estamos investigando. Bueno, pensala. Tenés todo el tiempo para pensarla. No soy yo el que piensa. Banana. No, eso es una... Banana. Sí, claro. Eso. Ja, ja, ja. Banana. Banana. Banana ante el carozo. Ante el pirámide. Reloj en el aire para los chicos. Ya. Se juegan por el honor. Andrés Lechubán. Allí van. 24 segundos. Yo sé. Esta canción va dedicada a los chicos de Casi, a los menores de 16 que están en la tribuna. Cómo me gusta esta canción. Sí. ¿Rica la ensalada? Buenísima. Tiene un buenísimo. Bueno. Las chicas pasaron la posa final. Tiene un buen sal. Jumate conmigo. Feliz, feliz, pulgar. Y esa tribuna, Héctor. Los chicos de Padua, Cris. También de Caballito. De Floresta, de Verazategui. Ah, el Instituto Modelo de Banfield, también con nosotros. No puede faltar la bandera de Boca. Por supuesto. Si no, no estamos en Jugate conmigo. ¿Y el Impa? ¿Lo nombraste? No, no, a ese no lo había visto. Ah, y yo ya estoy acá con las chicas, con Silvana y Romina, las Inis. Chicas, 100 dólares. No, tampoco la pavada. No es mucho, pero es un dinero. Derrotaron a The Cousins. Qué difícil este nombre. Y ahora, ¿se van a llevar los premios o no? Sí, todos. A ver si, por favor, llegamos al premio número 8. Seguro, seguro. ¿Seguro? Seguro. Toda la energía, todas las ganas, como las que pone nuestro camerama Mena para seguirme por este puente elevadizo. Tomar el banderín y llevarse este premio. Los cuatro juegos de Mesa Kispos, incluyendo el juego del año. ¿Cuán bestia soy? No, pero no estamos hablando de Hernán. Hernán no es bestia. ¿No es cierto, Hernán? ¿Qué estás haciendo arriba de nuestro cráter lunar? Hernán, inspeccionando la luna. Inspeccionando la luna, a ver si encontrás el banderín. Y a ver si me llevo este premio. Una máquina fotográfica automática de 35 milímetros, Hernán, con flash y motor incorporado. Y a que no llega, a que la cámara no llega a ver esa cara que todos esperan. Claro que sí, no te vayas a olvidar el banderín que está allá arriba. Tirate con todo, porque el premio número tres es un muy buen premio. Es un radio grabador y ferio doble casetera con radio AMFM para escuchar música en lo mejor, Cris. Hace media hora que estás, Octavio, y todavía no subió. ¿No subió? ¿No subió? Ah, ¿tiene que bajar? ¿Para qué? Para ganarse este premio. Una super bici todoterreno, la magia de lo imposible. Esto me encanta, vamos. Uno, dos, sí, no. Epa, epa. Epa, epa. Atención, porque puede explotar todo, todo. Hoy volamos por el aire, vamos a volar por el aire, ¿estás seguro? Yo no sé si estoy tan segura. Porque me quiero llevar el premio número cinco. Un teclado electrónico PSS100 con grabador digital incorporado. 630 variaciones de sonido, 16 ritmos, 16 voces instrumentales. ¿De qué estarán hablando? ¿De qué estarán? ¿No se lavan los dientes? Me dijo Eric. Hernán, se cepillan los dientes. Creo que esta semana es la semana del odontólogo. Hay un día que se... Sí, me dijo Eric. Que había que nombrarlo. Así que felicitaciones a todos los odontólogos. No tiene caries. No, el banderín está por la crema. Y el premio es bárbaro. Un video reproductor VH y Sevilla Orba. Con funciones automáticas. Para que te hagas la película que más te guste. Y Octavio me dijo, yo con la chica que me gusta me iría a vivir a los baños. ¿Es verdad? Es verdad, es verdad. ¿Quién es la chica que te gusta? ¿Quién es la chica que me gusta? Mi novia. Ah, tiene novia. ¿Tiene novia? Tiene novia. Y entonces, ¿cuál es el premio si tiene novia? Un televisor color binorma con control remoto. 216 canales con KTB y entrada satelital. Y ahora sí, nos estamos por tirar los tres en esta super máquina de chicles. Para llevarnos el banderín. Y claro que sí, el premio número 8. El que todos quieren el ciclomotor de última generación de 50 centímetros cúbicos de cilindrada para llevarte a donde vos quieras, Cris. ¿Sí? No me digas, ¿me vas a llevar a donde yo quiera? Sí. ¿A dónde me llevarías, Héctor, de todos estos premios, de todas estas costas? A mí me gusta el del expendedor de pastillas. ¿El de chicles? Sí. ¿Por ahí te tirarías conmigo? Encantadísimo. En cambio, yo me iría a la luna. Porque ahí se cumplen todos los sueños. Como el de las chicas, ahí se cumplen los sueños y están muy nerviosas. Está re nerviosa. En un minuto todos los premios. ¡Suerte! Adelante, con toda la garra y la energía. Las Inis, el reloj en el aire. ¡Ya, chicas! A correr. Poster Perú no cumplida. Ya tienen los juegos para ellas. Se cayó, los juegos de equipo son nuevos. El juego que bestias hoy, digo, ¿cuán bestias hoy? Ahí está metido entre los caños. Tenés que buscar el banderín. Está metido entre la crima. Parece, pero no es. A ver, a ver, a ver. Está lo mejor un poco más atrás. No pierdas tanto tiempo, chiquilina. A ver, tenés que fijarte bien entre la cremita. Parece ricota, ¿eh? Ay, ay, ay. Acá, por acá no buscaste. ¿Lo encontró? No sé si lo encontró. Dale, dale, sí lo encontró. Sí, lo encontró. Háselo, háselo. Se va a hacer con tu compañera. Háselo antes de que ella aparta, ¿eh? Ahí está, echa la posta. Ahora sí. No te olvides el banderín. Tenés que subir rápidamente. Agarrar el banderín. Ahí está, ya lo agarró. Se tiró. Cuidado al bajar, eh, que... Ah, ahí está. Posta número cuatro para las chiquilinas. Tarde, tarde, tarde de martes en Júgate Colmigo. Al mejor estilo Hunter. Ahí bajó. Bajó y se cayó. Ahí quiere abocar el banderín. Levantate y juntalo. Dale. Ahí está. Dale, 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 vamos. Posta número cuatro, van a la número cinco. Que vuela todo. Vuela, 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 vuela. A ver si lo haces. Dale. Tiempo. No llegaron a la número cinco. ¿Llegué yo? ¿Qué me gané? ¿Te ganaste, Cris, el video reproductor? No, no. Llegaron hasta la número cuatro las chicas. Los juegos, la máquina fotográfica, el radiograbador y la super bici, todo terreno, Cris. Y ahora, como estamos súper, súper felices, vamos a hacer explotar todo el estudio. Vamos. Cuidado, esperá. A ver, Hernán, el sueño del chico. Vengan, chicas, vengan. A ver. ¡Uh! ¡Qué fuerza, Hernán! ¡Qué fuerza! Nos vemos en la posta final. ¡Nos vemos! La posta final que acaba de terminar. Y falta la despedida del show aquí en Jugate Conmigo. En esta tarde, Marte, con las Iris, Martes, dije, aquí en Jugate Con Cris, en Telefe. Jugate conmigo, me juego por vos. Jugate conmigo, que es tu tiempo el sol. Jugate conmigo, me juego por vos. Jugate conmigo, vivengurajen. Jugate conmigo, jugate, 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 jugate. Y te extrañábamos, Ezequiel, hablando de amigos. Amigos, te extrañábamos. ¿Hace cuánto que no estás en el programa? Y hará un mes, más o menos. Mucho viaje, ¿eh? Sí, bastante. ¿Trajiste buen material? Traje, traje todo un poco. ¿Sí? ¿Qué es lo que está matando afuera en este momento? Que hay muchos grupos. El general en Miami está rompiendo todo. Ese tema de la TV es buena. Ah, ese es buenísimo, ¿no? Está andando muy bien, sí. Eso te va bien buena. Bueno. Aparte de que está muy ocupado Ezequiel con el disco nuevo, que es impresionante, ¿no? ¿Con el mío? El disco tuyo, impresionante. No, eso ni hablar. Hablamos de la sripe. ¿Querés hablar de cifras? Sí, es un suceso el disco de ustedes. Anda muy bien. Bueno. ¿Querés hablar de cifras? Júgate conmigo Ezequiel. ¿Querés hablar de cifras del disco? ¿Querés humillar? ¿Qué, sabés? Algo me dijeron por ahí. ¿A ver? No, no sé. 20.000 me dijeron. No, ni en esta altura estamos casi cerca del disco platino. Ah, la primera semana. No, no, no. No, no, no. Bueno, bueno, bueno. No digamos nada de esas cosas. Cuento. Final. Fernando Chino Huar, de Mar del Plata. Tiene 22 años. Hace 9 años que pasa música. Y sus grupos preferidos son... Decirlo vos que yo soy la... Simple Minds y Guns N' Roses. Y su sueño como DJ es... Es poder pasar música en New York. ¿Como vos? No, la boya se te dio. Bueno, dale. El número 12 es Marcelo Siciliano, es de Villa Bosch. Tiene 21 años. Hace 6 años que pasa música. Su grupo preferido son ABC New York. Ahí está. ¿Cómo? ABC New York. ¿Y su sueño? Es poder conformar y divertir a todos los que bailan con su música. Se te ve bien, ¿no? Bueno, ya empezamos con la batalla. ¿Tenés el cronómetro a mano? Tiene un cronómetro listo. Comienza... Un minuto y medio para cada uno. Comienza Fernando Chino. ¡Wow! ¡Chau! Comenzó con Roxette. A ver, chicos. Se juega con un lento el chino de entrada, ¿eh? A ver qué pasa. ¡In excess! Vamos a la tribuna a jugarse. ¿Les va o no les va, In excess, a ver? Parece que les gusta. El chino Watt, jugándose en la final del mes. ¡Mistify! ¡Mistify! ¡Duran, Duran! ¡A ver cómo baila esa tribuna! ¡Vamos! ¡Violencia de verano! ¡Duran, Duran, a ver la tribuna! ¡Duran, jugándose conmigo! ¡Sí se juega! ¡Carla Diosa! ¡Ataque 77! ¡Hacelo por mí! Último cinco segundos para el chino Watt. Se acabó el tiempo del chino. El que sigue ahora es Marcelo Siciliano. ¡Marcelo Siciliano de Villavoz ya se está jugando con esa marcha! ¡Epa! ¡Te ves bien! ¡Ay, te de bien buena! ¡Ay, sí, Romina! ¡Así arrancó Marcelo Siciliano! ¡Y ahora! ¡Plaza! ¡Ay, Dijó! ¡Vamos! ¡María Laura se juega! ¡A ver la tribuna, eh! ¡Uy! ¡Qué maravilloso! ¡Qué boteque es eso! ¡Ahí está Marcelo concentrado! ¡Jugándose para conseguir la consola! ¡Muy bueno el corte! ¡Black Fox, strike it up! ¡A Derol parece que le gusta, eh! ¡Le quedan 30 segundos a Marcelo! ¡A ver cómo grita la tribuna! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Baila, bolera, baila! ¡El tema de Cris otra vez! ¡Ahí está! ¡Baila, bolera, baila! ¡Gracias, Marcelo! ¡Ay, bailo! ¡Baila, bolera! ¡Baila, bolera, bolera! ¡Baila, bolera, bolera! ¡Jugándose Marcelo en la final de la batalla de los DJs! ¡Baila, bolera, 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 bolera! ¡Baila, bolera, bolera, bolera! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué difícil que está, eh! Me parece que vamos a tener que pedir consulta. A Control, ¿no? Yo lo veo casi como un empate, mirá lo que te digo. Señores del Control, nuestro musicalizador con ese oído brillante que tiene, que ha podido observar y escuchar, Siballero. El participante número 2, Marcelo Siciliano, se ha llevado el voto de la tribuna de Villa Bosch, Marcelo. Ahora vamos a ver qué dice Ezequiel, no el bebé primero. Yo primero, ¿no? El invitado a último, claro. De verdad, razón. Bueno, el mío es el número 2, también. Para Marcelo Siciliano, el voto de Bebe Sanzo Grey. Vamos a ver el voto de Ezequiel Deró. Para mí es el número 2. ¡Bueno! ¡Marcelo Siciliano! Le agradecemos muchísimo a Fernando de Mar del Plata, que ha llegado a la semifinal. Nunca pierdas tus sueños, ¿eh? Seguí adelante porque sos buenísimo. No, Marcelo, te felicito, te pido que te acerques. Y ya nos vamos, nos vamos entonces. Nos vamos. Hasta mañana. Ah, no, 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 me faltan los ganadores. No te olvides de eso. No, me voy con Marcelo a buscar a los ganadores. Marcelo, ¿dónde están? ¿Dónde están las chicas? ¿Están por acá? Por acá. Acá entran. Venga, ahí están todas tímidas. Pueden besar, loco, que acaba de ganar la final. Blasin y Silvana y Romina se ganaron 100 dólares. Cuatro juegos de mesa, una máquina de fotos, un radiograbador y una bicicleta. Y han bailado todo el tiempo con nosotros y ahora van a seguir bailando. Bebe y Ezequiel, ¡a bailar! Mañana se juegan con nosotros Azúcar Moreno para vos. ¡Jugate conmigo! Segundo o tu lugar, en tu onda, en tu mente. Vení, 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 jugate ya. Si no se puede, solo hay que hacerlo. Y no sentirlo, vivirlo hay que volar. Andaré con ganas, con a tus fuerzas. Vení, 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 jugate ya. Júgate conmigo, ven y ven y júgate ya a ser como sos Júgate conmigo, me juego por vos Júgate conmigo, que tú quien fue sos Júgate conmigo, me juego por vos Júgate conmigo, que tú quien fue sos Júgate, 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 júgate ya a ser como sos La libertad es el dueño de tu presente, vení, 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 júgate ya. Es tu hora, es tu momento, es tu marcha, es tu mundo, es tu lugar. Es tu onda, es tu gente, vení, vení, júgate ya. Júgate conmigo, vení, vení, júgate ya. Hacemos un sol, júgate conmigo, me juego por vos. Oh, 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 júgate conmigo, que tu tiempo es hoy.